Y hoy tenemos un predicador espectacular Estaba orando por él esta mañana Y cuando estaba orando por él El Señor me dijo, hoy va a soltar la palabra más poderosa que ha predicado hasta el momento Y mi corazón se impactó con eso, no estoy poniendo presión en él Pero escuché al Señor Y si escuché al Señor Él va a responder, ven hijo Y va a estar predicando con la profeta Katie Bueno, después de esa introducción Creo que la presión está un poquito más elevada Un poquito Un poquito También hay un poquito de presión Porque nunca he enseñado Porque no he enseñado con traductor Pero me siento muy cómodo con Katie Porque Katie es una gran mujer de Dios Feliz día de la madre, by the way Hoy me siento un poquito mal porque se me olvidó decirle a mi esposa eso hoy Estaba pensando en todo lo que iba a pasar con la enseñanza Que se me pasó y me miró Estamos en la prueba de sonido Y le vi una mirada así como que Y yo dije, ay Normalmente uno dice eso a las 12 de la mañana Pero bueno Qué feliz estoy de estar acá Dios sabe y mi pastor sabe que yo lo hago por obediencia Porque estar parado aquí requiere una gran responsabilidad No, no soy perfecto No soy súper santo Pero si Dios me puso acá Es porque Él es el que va a hacer la obra Entonces empezando con eso Les doy las gracias Por su paciencia Su comprensión Y por su amor Trataré de no demorarme Pero si me demoro Me perdonan I didn't catch that Gracias Igual Vicente se tomó más de lo que debía I'll try not to take that long But if I do, forgive me Sorry Y dije, Vicente también se tomó más de lo que debía Pero mentiras La vez pasada Él dijo algo de mí en su predica Yo digo algo de It's true, Danny You're going to be very spiritual Because I Don't worry We'll have fun Ok Bueno, eso era para romper el hielo Para quitarme los nervios Pero empecé Filipenses 1.6 Quiero empezar esto como base Y yo quiero que ancles esto en tu corazón Porque esto es para todos Dice Estoy convencido de esto El que comenzó tan buena obra en ustedes La irá perfeccionando Hasta el día de Cristo Jesús Y por qué quiero empezar esto como base Porque yo siento que Donde estés en la vida Tú sigues siendo un trabajo en progreso No hay nadie aquí que pueda decir No, es que ya lo he logrado todo There's no one here that can say Well, I've reached everything Es más, hasta Pablo lo decía And even Paul said Que él decía que Él no meritaba como que Ya había logrado y alcanzado todo He said He didn't think of himself As someone who's reached it all Y era alguien que Caminó con Jesús It's someone who Walked with Jesus Entonces yo podemos decir Que estés en En un Buen día O un mal día So we could say This is a bad day Or a good day Un buen proceso Un mal proceso Algo difícil O algo que estás disfrutando Something hard Or something you're enjoying Seguimos en proceso We continue in a process All of us Esto no termina This doesn't end Acá dice que Hasta el día de Cristo Jesús And the word here says Until the day of Christ Jesus Y esto no significa Que es que hasta el día Que Él venga No sabemos exactamente Pero seguimos Hasta que Él decida Ya ha sido completado la obra Y por qué digo esto Porque hay muchos Que de pronto Se han descalificado ya De algo que hiciste Algo que no hiciste Algo que te faltó hacer Un error que cometiste Seguimos en progreso Y nos levantamos En Él No en ti En Él Ok Vamos entendiendo Ok para eso Estamos hablando De verdaderos instrumentos Del Padre Ya estamos hablando De un proceso De transformación Y yo quiero tocar Algunos puntos En la vida Que nos llevan A cierto tipo De transformación Y quiero usar El ejemplo De la vida de Jesús Porque la verdad Es que no hay mejor ejemplo Cuando Jesús vino Él vino a enseñarnos Una vida de hijo Nos vino a enseñar Una vida de super ministros Super poderosos De Avengers Es que la vi ahorita Y estoy Está bueno Entonces Nadie aquí Puede Tener la vida Perfecta Sino solo Él Nadie tiene El mejor ejemplo Sino solo Él Él hizo Lo que nadie Jamás ha podido hacer Y vamos a tocar Ciertos puntos Que nos Afectan a todos Y nos enseñan A todos ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Están dormidos? ¿Están dormidos? Ahora los ojos A ver si están Empecemos con un punto En la vida Que me gusta mucho En la vida de Jesús Y fue cuando Él fue bautizado ¿Cuántos saben Cómo Pasó lo del bautismo? ¿Cuántos no saben? Levanten la mano Son preguntas Para yo saber Más o menos El bautizo Jesús A cierta edad Se acercó A Juan el Bautista Para ser bautizado Y Juan el Bautista No quería Porque no se sentía Digno Porque Él reconoció A quien estaba Bautizando Pero Jesús Le dijo Es necesario Que pase esto Para que el Padre Sea glorificado Entonces vamos a leer Solo una pequeña Versión de la Biblia Mateo 3 16 al 17 Dice Tan pronto Como Jesús Fue bautizado Subió del agua En ese momento Se abrió El cielo Y Él vio Al Espíritu de Dios Bajar como una paloma Y posarse sobre Él Y una voz del cielo Decía Este es mi Hijo amado Estoy muy complacido Con Él Ahora ¿Por qué me gusta Tanto este versículo O esta pequeña historia Parte de la historia Porque si tú te das cuenta En el bautizo Jesús no había Y esto lo enseñé La vez pasada Que Jesús En el bautizo No había hecho Ningún tipo de obra Milagro O cualquier tipo De ministerio En esa época Y la última parte Del versículo Dice Este es mi Hijo amado Con el que estoy complacido Entonces yo me preguntaba Pero si Él no había Hecho absolutamente nada ¿Por qué el Padre Estaba tan complacido Con Él? Yo creo Que Jesús Fue aceptado Antes Como Hijo Sin haber tenido Que hacer nada Para que su identidad Estuviera segura En el amor del Padre Y no en lo que Fuera a ser Entonces a veces Tenemos personas Tratando de hacer Muchas cosas Con excelencia Y perfeccionismo Tratando de ganar algo O ganar Un amor Que ya fue dado ¿Por qué? Porque a lo mejor Tú tuviste una mala Enseñanza De lo que es un Padre O de lo que El amor Era para ti Y lo estás buscando En otras cosas En hacer cosas En hacer cosas En ser algo Profesionalmente hablando No sé cuál sea Tu historia Pero mira Que Jesús No había hecho nada Y ya el Padre Lo había aceptado Y no solo Lo había aceptado Pero dice también Que estaba Complacido En mi Hijo Amado ¿Qué te quiero decir Con eso? ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que haber Un punto de transformación En tu vida Donde pases De esta oscuridad A esta luz A esta realidad De que tú ya eres Amado De que en ti Ya hay un propósito Que empezó Porque ya fuiste Amado No es como que Tienes que correr Toda una vida Para entonces Ganarte el premio Del amor Por eso empecé Con el primer versículo Que decía Que todos estamos En progreso Pero ese progreso No va a depender El amor de Él Porque el amor de Él Ya fue dado ¿Y cuál fue la muestra? Jesús Antes que tú nacieras Él ya dio a su Hijo Por ti Entonces tú no tienes Que sentirte Que tienes que hacer Para ser Tú haces Porque eres Porque eres Amado Y eso lo hablé Más a profundo En la vez pasada Y no voy a entrar A profundidad con esto Pero ese es un punto En la vida Donde tú tienes Que ser bautizado Para que tú entiendas Que tú eres amado Que la vieja carne La vieja carne El viejo hombre Pasa a ser Nueva En Él Por eso es el bautizo Y no tiene que ser Necesariamente Algún bautizo Bautizo físicamente Pero un bautizo De la mente Y del corazón Tienes que hacer Un switch Que ya eres amado Si tú tienes Tu identidad segura Vas a poder lograr Hacer Sin preocupación De que si te ama O no te ama Vamos entendiendo Sí, estamos aquí todos Otro punto En el desierto ¿Cuántos se acuerdan Del desierto Que Jesús pasó? Nosotros hemos pasado Desiertos Pero no creo que jamás Alguien ha pasado El que Él pasó Y no creo que nadie Quiera pasar uno así Miren, yo les confieso Que yo soy de los Que le tiene Como temorcito Al desierto Al proceso Por los procesos Que yo he vivido Porque el proceso Que yo he vivido Duelen Hay que ser pacientes Pero admito Pero admito Que son necesarios Para crecer No hay de forma Un niño cuando está creciendo Le pasa de todo Para crecer Le duelen los huesos Se empieza a enfermar El cuerpo empieza A recibir gérmenes Pero es parte De su proceso Y duele Entonces vamos a leer Solo una pequeña porción De lo que pasó En el desierto A Jesús Y después quiero enfocarme Aquí hay mucho Para desmenuzar Pero solo voy a enfocar En una cosa Dice Mateo 4 Del 1 al 11 1 al 11 Luego el Espíritu Llevó a Jesús Al desierto Para que el diablo Lo sometiera A tentación Después de ayunar 40 días Y 40 noches Tuvo hambre El tentador Se le acercó Y le propuso Si eres el Hijo de Dios ¿Contra qué está tentando aquí? Exacto Si eres el Hijo de Dios Ordena A estas piedras Que se conviertan En pan Jesús le respondió Escrito está No solo de pan Vive el hombre Sino de la palabra Que sale de toda la boca De Dios Luego el diablo Lo llevó a la ciudad santa E hizo que se pusiera De pie Sobre la parte Más alta del templo Y le dijo Si eres el Hijo de Dios Contra qué atento otra vez Si eres el Hijo de Dios Tírate abajo Porque Cristo Escrito está Ordena Que sus ángeles Te sostengan En sus manos Para que no tropieces Con pedir alguna También escrito está No pongas a prueba Al Señor tu Dios Le contestó Jesús De nuevo Lo tentó el diablo Llevándolo a una montaña Muy alta Y le mostró Todos los reinos del mundo Y su esplendor Todo esto te daré Si te postras Y me adoras Y es cuando le dijo Vete Satanás Le dijo Porque escrito está Adora al Señor tu Dios Y sírvele solamente a él Entonces el diablo lo dejó Y unos ángeles Acudieron a servirle Ok Matthew 4 Me encanta Esa parte del desierto Porque el desierto Lo vemos negativo Pero es una de las cosas Más positivas Que te puede pasar Porque mira esto Solo el principio Me encantó Luego el Espíritu Llevó a Jesús Al desierto Jesús no fue por sí solo ¿Quién lo llevó? El Espíritu El Espíritu Y dice ¿Para qué? Para que el diablo Lo sometiera a tentación ¿Qué te quiero decir con esto? What do I want to tell you with this? Hasta Satanás Fue un instrumento del Espíritu Para el crecimiento de Jesús O sea Jesús no fue por su propia cuenta Dice El Espíritu Lo llevó Para que lo fuera Sometido a tentación ¿Y contra qué? Fue la tentación más grande Su identidad ¿Por qué el Padre Tuvo que desde un principio Darle identidad a Jesús? Este es mi Hijo amado En quien estoy complacido Después es tentado Contra su identidad Usado Llevado por el Espíritu Al desierto Para que él pudiera crecer ¿Tú sabes para qué es el desierto? Aparte de ser un lugar De transformación Un antes y un después Es un lugar Que Dios te otorga Autoridad Si tú no pasas Por desierto No tienes autoridad Para hacer lo que vas a hacer después Pero tienes que O sea Hay una diferencia Entre muerte y desierto Muchos confundimos los dos Y los juntamos A veces El desierto es más como Un campamento de entrenamiento Para lo que Dios va a hacer contigo Entonces si tú estás en un desierto Dale gloria a él Porque en lo que estés pasando Te está transformando Y te está dando autoridad Para hacer lo que vas a hacer después Pero necesitas Recibir esa autoridad No tiene nada que ver con identidad Tú eres amado Aunque pases o no pases la prueba Pero necesitas recibir autoridad Hemos enseñado Que somos reyes y sacerdotes Pero tenemos que convertirnos En esos reyes y sacerdotes Vamos entendiendo Bautizo El desierto Y a veces en el desierto Estamos Estamos echando fuera Satanás para arriba y para abajo En vez de preguntar Espíritu Santo ¿Cómo debo manejar Esta situación? Porque tú no sabes Que Dios es tan poderoso Que puede usar a lo más negativo Para producir lo más positivo Entonces a veces estamos Echando fuera Lo incorrecto Cuando deberíamos estar pegados A la fuente Para saber qué responder A esa tentación Eso a mí me voló la mente Porque Que diga que el Espíritu Lleva a Jesús Para ser tentado Por el diablo Quita muchos conceptos Erróneos Muchas religiosidades Entonces cuando tú Estás pasando por un desierto Tu ayuda Va a ser la palabra No solo de pan vive el hombre Sino de todo lo que salga De la boca Entonces alégrate Si solo con 40 días En el desierto Salvó una humanidad completa Imagínate lo que puede hacer contigo ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos a otro punto De De la vida de Jesús Y fue la muerte de Jesús Todos tenemos Claro la muerte de Jesús ¿Verdad? Entendemos que la cruz Es un punto en la Biblia De mayor humillación Lo más asqueroso Era el castigo El peor castigo Que pudieras recibir en la vida En esa época O sea Las películas Lo ponen muy bonito Pero literalmente Dicen Que recibió tanto látigo Tanto golpe Que cuando él estaba Colgado en la cruz Completamente desnudo Era irreconocible Era como un pedazo de carne Colgando en un pedazo de madera Y entender eso Porque a veces Le damos tanta gloria A la cruz Y no entendemos Que la cruz Era lo más bajo De lo más bajo Era lo más Horrible De lo que pudiera haber Y la pregunta es ¿Quién estaba supuesto Estar ahí en esa cruz? Éramos tú y yo Solo va a leer Una pequeña porción De De Jesús Y este es Jesús hablando Juan 12 23 al 26 Dice Ha llegado la hora De que el Hijo del Hombre Sea glorificado Le contestó Jesús Ciertamente les aseguro Que si el grano de trigo No cae en tierra Y muere Se queda solo Pero si muere Produce mucho fruto El que se apega A su vida La pierde En cambio El que aborrece su vida En este mundo La conserva Para la eternidad Para la vida eterna Quien quiera servirme Debe seguirme Y donde yo esté Allí también estará Mi siervo A quien me sirva Mi Padre Lo honrará Entonces mira Hay un punto De transformación De tu bautizo En la identidad Tiene que haber Un punto de transformación En tu vida En el desierto Y tiene que haber Un punto de transformación En tu vida En la muerte Y no necesariamente Una muerte física Pero una muerte A ti Al yo A tus deseos A lo que tú quieres Porque dice Siendo Jesús Dice Ha llegado La hora de que El Hijo del Hombre Sea glorificado Ahora nosotros Leemos esto Muy por encima Así como Una voz normal Pero leyendo esto Más adelante Pude notar Que la voz de Jesús Estaba muy angustiada Entonces si lo leemos Como enseñando Como él lo decía Más o menos Me imagino yo Él decía Ha llegado La hora De que El Hijo del Hombre Sea glorificado Yo me imagino Él sudando Nervioso Angustia Porque estaba Muy muy angustiada Lo que iba a pasar Dice que El punto De angustia Que tenía Llegó a sudar Gotas de sangre Y los científicos Dicen Que para poder Llegar a ese nivel De angustia Y de estrés Tiene que ser Demasiado Pero demasiado Alta Para que tú Sudes sangre Tanto así Que le pidió Al Padre Que si hay otra Forma Para hacer esto Que se puede hacer Pero que se haga Tu voluntad ¿Qué quiero decirte Con esto? Sin muerte No habría fruto De salvación Eres necesario Hacerlo Para que el Padre Fuera glorificado Ahora No podemos ver Esto Muy Personalizado Como diciendo Que el Rey De los Cielos Solo murió Es muy egocéntrico Todo lo que Él decía Era para que El Padre Fuera Glorificado La motivación Número uno De Jesús Para ir a morir En una cruz Era para glorificarlo A Él Y por consecuencia Tú fuiste salvo Pero no seamos Tan egocéntricos Para pensar Que es que Me tenía que salvar A mí El punto mayor De la muerte Es glorificarlo A Él Entonces Si tú estás En un punto En donde tienes Que rendir Donde tienes Que morir Donde tú Tienes que negarte Que tu punto De Que tu motivación Tiene que ser Glorificarlo A Él No para conseguir algo No para recibir amor No para sentirte bien No para sentirte el más santo Para glorificarlo a Él Todo se trata de Él La palabra historia En inglés Es historia Es his story Su historia Exacto Me encanta esa palabra Porque dice His story I love this word Because it says Su historia Entonces Si nos Nos sacamos De nosotros Y entendemos Que toda la muerte Es para que Él sea glorificado Esa es tu fuerza Para continuar Y seguir Y seguir muriendo 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 Esa era la motivación De Jesús Pero todo lo que tú hagas No solo te afecta a ti Afecta todo a tu alrededor Afecta toda una generación Y dejas un legado Y dejas un legado Jesús dejó el legado más grande De la historia de la vida Jesús dejó el legado más grande En la historia Por su muerte Lo que yo muera hoy Mis hijos van a vivir Mis nietos van a vivir Hay áreas en mi vida Donde yo tengo que morir Para que ellos vivan So that they can live O sea Un ejemplo pequeño Pero En un pequeño ejemplo Cuando Jeremías Hace dos días Estaba con fiebre A mí me da rabia Me molesta And this makes me angry No con él Not with him Pero como que yo quisiera Poner mi mano To put my hands Y que esa enfermedad Me pasara a mí Y que lo dejara de tranquilo So he could be fine Porque da rabia No con él Not with him Pero con la enfermedad Que está en él Así se siente Dios Con nuestros pecados Él dice Me da rabia Con el pecado Que tiene en él Porque lo está matando Yo quisiera Que para eso Día a mi hijo Para que él fuera Transformado De muerte a luz So that he could be Transformado From death to light Pero Él tiene que dejarnos Tomar la decisión Porque Jesús dice Que fue voluntariamente A la cruz Él no fue forzado Porque como su motivación Era glorificarlo a él Él decía Ok, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Para que él sea glorificado So that you could be glorified Y la segunda consecuencia Parte de salvarnos Dice que por su muerte Él fue glorificado Por encima de todo Es como decir Pasó de Jesús A Cristo ¿Sí me explico? O sea, si tu motivación No te lleva a cambiar Por tus hijos O sea, yo no sé Qué más puede hacer Porque Pero Y si no tienes hijos Por encima de todo El Padre tiene que ser glorificado El Padre tiene que ser glorificado Con o sin ti Tiene que ser glorificado Es tu decisión Jesús fue glorificado A lo más alto Lo más Arriba que pueda haber Después de haber ido A lo más bajo A lo peor que pudiera haber Por el Padre Because of the Father ¿Vamos entendiendo? ¿Estamos acá? ¿Are we here? El punto de tu muerte Y de tu transformación Tiene que ser el Padre Has to be the Father Glorificate Glorificate Y ese versículo termina diciendo A quien me sirva And this verse Ends with Who I serve A quien me sirva a mí Mi Padre Lo honrará Whoever serves me The Father will honor Porque el Padre No es deudor de nadie Because the Father Is not a Debtor Of anybody He doesn't owe anyone A debtor of anyone Entonces El Padre siempre Tiene algo para darte So the Father Always has something to give you Pero que tu motivación No sea Necesito una identidad I need an identity Por eso Él ya estaba complacido That's why He's already pleased Before Entonces Él ya está complacido Contigo antes So if he's already Pleased with you Before Hay libertad Para que tú puedas Morir There's freedom For you to die Freely ¿Vamos entendiendo? Are we understanding? Yo sé que son Muchos versículos Hay otro punto En la En la historia De Jesús Que Me gusta mucho Es en la unión El poder de la unión El poder de ser uno Entre todos Él siendo el todopoderoso Él siendo Jesucristo Él siendo El lo más alto Él decidió No trabajar solo Lo pudiera haber hecho Él tenía el poder absoluto La palabra dice Que lo que él habló Se hacía Y así creó todo Con el poder de su boca No tuvo ni que levantar un dedo Me imagino Entonces Esa es la próxima Añadera Alguien Interpretando No, no, no Vamos a leer una Versión de la Biblia Solo un pack Pequeño Dice Mateo 10 Del 1 al 8 Dice Reunió a sus 12 discípulos Y les dio autoridad Para expulsar a los espíritus Malignos y sanar toda enfermedad Y toda dolencia Estos son los nombres De los 12 apóstoles Y empieza a entrar en detalle Ahí con cada nombre Y cada uno Entonces En el En el versículo 5 Dice Jesús envió a estos 12 Con las siguientes instrucciones No vayan entre los gentiles Ni entren en ningún pueblo De los samaritanos Vayan más bien A las ovejas descarridas Del pueblo de Israel Donde quiera que vayan Prediquen este mensaje El reino de los cielos Está cerca Sanen a los enfermos Resuciten a los muertos Limpien de su enfermedad A los que tienen lepra Expulsen a los demonios Lo que ustedes recibieron gratis Denlo gratuitamente Me gusta mucho Porque empieza el versículo Reunió a los Y después me gusta también Porque yo me preguntaba ¿Por qué empezó a nombrar Nombre por nombre? ¿Sabes por qué empezaba Nombre por nombre? ¿Por qué decía Fulanito Hijo de no sé quién Hijo de no sé quién ¿Por qué dijo So and so Son of So and so ¿Sabes por qué? Porque eso indicaba Que Jesús tenía Una relación muy personal Con la persona Con la que se unió Conocía a la persona Y no sólo a él A su padre Y su legado Para él poderse unir Y poder mandar a ser Primero tenía que establecer Una relación íntima Con ellos Los conocía No era como Vengan ustedes dos Vayan y hagan No no Él empezó Él ya tenía Una relación con ellos Una relación donde los restauró Donde los sanó Donde los amó Y después de estar Tanto tiempo con ellos Empezó a darles instrucciones Hagan Vayan Sanen Díganles las nuevas nuevas El reino de los cielos Se ha acercado Entonces Tiene que haber Un punto de transformación En tu vida Para que tú entiendas Que tú no naciste Para estar solo Tú naciste Para trabajar en equipo Tiene que haber Un punto de transformación Donde tus talentos Y tus dones Son parte De algo más grande De un rompecabezas Entonces Si tú tienes la mentalidad Que te enseñaron en el mundo Donde tú tienes que salir adelante Por ti solo Estás mal Porque no estás aquí Para estar solo Estás aquí para estar Con una familia Para estar Con un equipo Somos más productivos En equipo Por eso digo O sea Jesús Todo poderoso Decidió Rodearse Con gente Para lograr El propósito De los cielos Tú tienes un propósito Pero no es tu propósito Júntate con la gente Correcta Porque el propósito De él El propósito De él Y mi propósito Forman su propósito Vamos entendiendo Y esto nos lleva A algo que de pronto Es de Jesús Pero también Es ¿Cómo lo pongo? Es más Nos implica mucho más A nosotros también Y es en el matrimonio El matrimonio Es la expresión Física De la expresión espiritual De Jesús Con su iglesia Mira este versículo Efesios 5 31 al 32 Por eso Por eso Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá a su esposa Y los dos llegarán a ser Un solo Cuerpo Esto es un misterio profundo Es un misterio profundo Porque definitivamente Yo me refiero A Cristo No, yo no lo digo Por mi esposa Es porque Poner un hombre Y una mujer Debajo de un techo Eso es un misterio Somos muy diferentes Es un misterio El que esté casado Me entiende ¿O no? Y acá dice Yo me refiero A Cristo Y a la iglesia O sea, Cristo también Sorry Me emociono I'm excited Cristo siendo santo Y la iglesia Y la iglesia Haciendo tan Y él quiere estar Con la iglesia Y es un misterio Porque a mí me gusta Por ejemplo A mí me gusta mucho La cultura americana En esto Donde cuando se casan La esposa Adopta El apellido El apellido del hombre A mí me encanta eso I love this Mi esposa hizo eso No lo pensó Ella lo hizo Y eso para mí Fue muy honroso O sea, me honró muchísimo Pero más que a mí Siento que honró al Padre Porque ya dejan de ser Individuales Y ahora son un solo cuerpo Una nueva identidad Entonces tiene que haber Un punto de transformación En tu vida Que tú siendo la iglesia Y él siendo Jesús Donde dejas de ser tú Y ahora se unen Y son nueva criatura Nueva identidad Y el matrimonio Es un entrenamiento Es solo un entrenamiento Para que cuando estemos Con Jesús Ya estamos entrenados Ese es un punto De transformación Crucial Y es difícil Porque incluye Las otras etapas De transformación Dentro del matrimonio Hay desiertos Hay que morir Hay que volver a entender Que tu identidad Está en él Para que no busques Ese amor en la otra persona Porque la Biblia Dice que el matrimonio Es de tres ¿Verdad? No dos Tres Tú, él Y él Tú, él Y él ¿Por qué digo él? Porque soy una chica No sé Pero el matrimonio No se trata de ti Es porque Luisa En sus capacidades Individuales En sus capacidades Puede hacer grandes cosas She could do great things Yo En mis capacidades individuales En mis capacidades Puede hacer grandes cosas Puede hacer grandes cosas Pero juntos Somos una bomba En él Pero no para nosotros Para glorificar a quién Al Padre Vamos entendiendo Y la última Punto de De la vida de Jesús Es la resurrección Y me da Me conmueve mucho Este punto Porque la resurrección Es lo más glorioso Que hay Jesús siendo Dios Muere a lo más bajo Que puede haber Y resucita Porque resucita Porque después de su muerte El fruto fue Que él ahora Estaba por encima de todo Y no solo que resucitó Él no resucitó solo Él resucitó con todo Que quiera resucitar Con él Cuando él estaba Resucitando Me estaba Resucitando a mí Al lado de él Estaba resucitándote A ti al lado de él Estaba levantándote A ti también De tu pecado De tu oscuridad No me importa Lo que hayas hecho Pero él resucitó Para que tú resucitaras Pero él resucitó Para que tú resucitaras Porque me conmueve tanto Porque uno no es digno Porque I'm not worthy Uno no es digno De estar resucitado Uno no es digno De estar resucitado Uno no es digno De estar resucitado Yo no sé Si tú no entiendes El peso de eso Tú merecías Esa cruz Tú merecías Esa cruz Pero tú no fuiste Esa cruz Entonces yo no le pongo Mucha atención A la cruz Porque en la cruz Está lo peor de mí Está mi pasado Está lo más oscuro Que yo puedo haber hecho Lo que sigo haciendo Y lo que probablemente Seguiré haciendo Por eso yo no le doy Gloria a la cruz Yo le doy Gloria a la resurrección Porque en la resurrección Estamos todos Bueno, todo el que quiera Entonces cuál debe ser Nuestra actitud Delante de todo Lo que hemos escuchado So what should our actitude Be before all of this Filipenses 2 Filipines 2 Del 5 al 11 5 to 11 Dice Dice La actitud de ustedes Debe ser como la de Cristo Jesús Quien siendo por naturaleza Dios No consideró el ser igual a Dios Como algo a que aferrarse Por el contrario Se rebajó Voluntariamente Tomando la naturaleza De siervo Y haciéndose semejante A los seres humanos Y al manifestarse Como hombre Se humilló A sí mismo Y se hizo obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Por eso Dios Lo exaltó Hasta lo sumo Y le otorgó El nombre Que está sobre Todo Nombre Para que Ante el nombre De Jesús Se doble Toda Rodilla En el cielo Y en la tierra Y debajo De la tierra Y toda lengua Confiesa que Jesucristo es el Señor Para gloria Al Dios Padre Philippians 2 5-11 Your attitude Should be the same As that of Christ Jesus Who being In very nature God Did not consider Equality with God Something to be grasped But made himself Nothing Taking the very nature Of a servant Being made in human likeness And being found In appearance As a man He humbled himself And became obedient To death Even death On a cross Therefore God Exalted him To the highest place And gave him The name that is Above every name That At the name Of Jesus Every knee Should bow In heaven And on earth And under the earth And every tongue Confess that Jesus Christ Is Lord To the glory Of God The Father No te descarifiques Don't disqualify yourself Resucita con él Resurrect With him I want to invite you To stand up Simplemente Levanta tus manos Just simply Raise your hands To him Y respira Su amor And breathe in His love Respira Que está complacido Contigo Breathe in That he's pleased With you Respira Que él va a estar Contigo Breathe in That he will be With you Que ya eres aceptado That you are accepted Que él ya te amó That he already loved you Que él murió por ti That he died for you Para que ahora Tú glorifiques al Padre So that you can now Glorify the Father Eres resucitado He is resurrected Eres tú resucitado And you are resurrected Para que tú ahora Glorifiques al Padre Glorify the Father Como él glorificó al Padre Just like he glorified the Father Él es nuestro gran ejemplo He is our great example Y ahora de tus labios Empieza a expresar Una nueva canción a él And now from your lips Express to him a new song Empieza a glorificar al Padre Para eso fuiste creado Para eso naciste Para que glorifiques al Padre Para que le glorifiques al Padre Para que le glorifiques al Padre Vamos, levanta tu voz Let's go, raise your voice Padre, exaltamos tu nombre Padre, exaltamos tu nombre Vivimos para darte gloria a ti, Señor Que nuestra vida sea para agradarte a ti Hoy Podemos creer Que tú estás colocando tu mano Para transformarnos Estamos convencidos Estamos seguros Que tú cargas con nuestras debilidades Y nosotros somos fortalecidos en ti Que el poder de la resurrección Venga sobre nuestra vida Sobre nuestra familia En las finanzas En cualquier área Que necesite ser transformada Y desde hoy, Señor Queremos cambiar nuestra mentalidad Que vivimos para cumplir nuestros deseos Y empezar a caminar En la visión de Dios Vivimos para agradarte a ti Y para darte gloria En Cristo Jesús Amén Y amén Dele un fuerte aplauso al Señor Yo les dije que era la mejor de las mejores Gloria a Dios Amén 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 Gracias por ver el video.